Buenas chicos soy Clourty y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar nuevas novedades que yo creo que están super épicas y que tenéis que saber Además os explicaré como reclamar todas las recompensas del nuevo evento Crono que vamos a poder obtener gratuitamente Si chavales vamos a poder conseguir tablas, paracaídas, skins de personaje y hasta el nuevo personaje Crono totalmente gratis Osea es una autentica locura este nuevo evento y en este video os voy a explicar como conseguirlas fácilmente Además es que es muy sencillo, pero antes de comenzar con la información del video Quería deciros que estoy haciendo un pedazo de sorteo en el canal de una tarjeta de Google Play de 50$ Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es ir a mi canal de Twitch, buscar mi nombre y seguirme Le dais al corazoncito de color lila y ya está, estaréis participando en este pedazo de sorteo por una tarjeta de Google Play de 50$ Además que es mucho más sencillo de que ganéis esta tarjeta porque en Twitch me sigue menos gente Así que tenéis más posibilidades Pero bueno chicos ya no me enrollo más y ahora mismo vamos a comenzar con la información del video Vale chicos ya estamos aquí y lo primero que os voy a enseñar en el video de hoy es la nueva look royal que han implementado en mi región En la región de Latam será diferente, será la versión femenina que luego os la enseñaré Pero en mi región ya la han implementado y la verdad es que está bastante bien Además nos han dado 10 vouchers de diamante royal para que gastemos en los próximos 23 días Que dices bueno pues no está mal ya que sacan una nueva look royal pues que te regalen algunas tiradas extra, algunos giros extra Así que lo que voy a hacer ya que nos han dado estos 10 vouchers es gastarlos Estos 10 vouchers han sido totalmente gratis y voy a hacer un giro de 10 a ver si tengo suerte Y me toca esta look royal vale no me va a tocar porque ha salido de color lila Así que mala suerte para mi aunque la verdad es que no me gusta mucho esta nueva look royal Como veis aquí está bien vale el diseño no está mal del todo Pero creo que me gusta un poco más la skin femenina que saldrá en la región de Latam De todas formas como os he dicho ahora la veremos Luego chicos os recomiendo que os quedéis hasta el final del video Porque os voy a explicar como conseguir todas las recompensas del evento crono gratuitas Que hay un montón de recompensas incluso del personaje crono o sea Cristiano Ronaldo totalmente gratis Pero antes de todo esto vamos a ver las nuevas novedades que llegarán esta semana Porque como ya sabéis ayer salió la nueva agenda semanal y trae un montón de cosas nuevas Como por ejemplo en el día de hoy ha llegado el nuevo evento de recarga Yeti En el que podemos conseguir una nueva mochila super épica que está increíble Y además una skin de la granada La verdad es que estas dos cosas las dos skins están muy bien para las fechas en las que estamos Con nieve, navidad y todo esto así que encajan a la perfección Además que están muy épicas Luego chicos para el día jueves tenemos la nueva look royal diamante Que llegará en la región de Latam Que para mi gusto es mucho mejor la versión que llegará en Latam Que la versión que ha llegado a mi región la región de Europa Luego sabéis que se intercambiarán cuando termine vuestra look royal en Latam Que es esta que veis en pantalla Pues llegará la que os he enseñado antes Y en mi región pasará al contrario Llegará esta de aquí Pero también tenemos otras novedades más en el día jueves Por ejemplo descuentos en las skins en las cajas de armas perdón De rastreador místico Que para quien le guste estas skins están bastante bien Aunque a mi no me resultan muy atractivas No me gustan demasiado Pero habrá gente que le guste Y es la oportunidad de conseguir estas skins Si las queréis tener en vuestras cuentas También chicos para el día viernes Llegan otra vez las skins de Fat 4 Si estas skins de los cantantes de pop De un grupo creo que era japonés O no sé de dónde era Pero la verdad es que estaban bastante épicas Yo creo que tengo 3 de las 4 skins que hay en este grupo Y están brutales Me encantan todas Y creo que me falta alguna Pero no sabría decirte cuál También chicos se podrán conseguir En este nuevo evento que se llama fiesta de la noche La camiseta con cuello de tortuga Que también hay mucha gente que le gusta A mi tampoco me llama mucho la atención Porque es muy sencilla Pero hay mucha gente que le gusta Y la podrán conseguir el día viernes Luego chicos para el sábado Tenemos algunas cositas épicas Como por ejemplo una nueva recarga glue En la que podrás conseguir la skin de la pared glue de Kronos Si chicos una pedazo de skin super épica Con un diseño brutal A mi la verdad es que me encanta esta pared glue También en esta recarga podremos conseguir Skins de Krono para las armas Que no están nada mal La verdad es que está bastante bien Este evento de recarga Os recomiendo que utilicéis vuestros diamantitos Para recargar el día sábado ¿Vale? Y luego chicos tenemos otra cosa más Que llega en las cajas de memorias Podemos conseguir skins O sea skins de fútbol ¿Vale? De diferentes equipos Incluso la nueva skin de Cristiano Ronaldo De Free Fire Con la equipación de Free Fire Está muy épica esta equipación Yo la conseguiré La intentaré conseguir lo antes posible Esperemos que salga pronto en mi región Pero bueno Vosotros en Latam La podréis conseguir el día sábado Luego chicos El lunes llega otra cosita más Enriquece tu colección Que vuelve a salir en el juego Las gafas y la barba de viejo Y también una skin de la katana Super épica De la temática de Krono Está muy bien esta skin de la katana Me ha gustado muchísimo Y también chicos Podréis conseguir la skin del perrito Del baile este tan guapo Que se pudo conseguir hace un tiempo Y no está nada mal No sé si he dicho skin Pero es el emote del perrito ¿Vale? Así que bueno Si vosotros queréis conseguir todas estas cosas Ya sabéis Conectaros el lunes al juego Para intentar conseguir todas estas cositas Supongo que será en un evento de diamantes Pero tendremos que esperar al lunes A ver como es este evento Yo os lo explicaré En cuanto salga en el juego Así que estar atentos A los vídeos del canal También chicos El martes Llega un descuento En la incubadora De guerreros legendarios Y también un evento De recarga En el que podremos conseguir Tanto una piedra evolutiva Como tickets de incubadora Como un zafiro Un rubí O como queráis llamarle Y luego chicos Podremos conseguir un pergamino Que la verdad No está nada mal Casi maogo chaval No pasa nada Casi maogo Pero la verdad Es que está bastante bien Esta recarga Para conseguir pues Algunas skins De la nueva incubadora Guerreros legendarios Y de momento Estas son todas las cosas Que podemos ver En la agenda semanal Pero ahora vamos a pasar A ver Todas las novedades Que necesitamos saber Del nuevo evento cronos Y como conseguir Estas recompensas Totalmente gratis Vale chicos Ya hemos cambiado de región Estamos en la región De Latam Y ahora chicos Os voy a explicar Como reclamar Todas las recompensas Del nuevo evento cronos Que son gratuitas Por ejemplo La primera recompensa Super épica Que podemos conseguir Es la nueva skin De moto de cronos Que mirad Que guapa Está esta skin Se puede conseguir Totalmente gratis Solamente conectándote Varios días Seguidos al juego Y si chicos Es muy sencillo Te conectas 5 días El primer día Consigues tanto Un voucher De oro royal Y una comida De mascota Luego el tercer día Consigues Esta especie De portal Que se pondrán En el lobby Y una tarjeta De airdrop Y luego consigues Pues la skin De la moto En el quinto día Que te conectes Seguido al juego Este evento Será del día 15 Al día 24 Pero chicos Hay muchos más Eventos Y muchas más recompensas Que podemos conseguir Si nos vamos aquí A operación cronos Os voy a enseñar Una pequeña cosita Que os vais a quedar Alucinados Chicos Vamos a poder conseguir Como os he dicho Un montón de recompensas De crono Gratuitas Porque si bajamos Por aquí Pone Obten objetos exclusivos Gratis Chicos El día 19 de diciembre Y mirad Lo que tenemos Por aquí Tenemos la skin De paquete Cazarecompensas Cibernética Que está muy guapa Y la vamos a poder conseguir Gratis Una skin De machete También de cronos Totalmente gratis Una skin De arma Totalmente gratis Y la skin De la moto Pero chavales Esto no es todo Porque si bajamos Por aquí Y le damos A ver El vídeo Que nos pone Por aquí Fijaros bien Todas las cosas Que nos va a enseñar Este vídeo Nos dice que Del 13 al 25 de diciembre Vamos a tener Varios eventos El evento de crono En el que vamos a poder Conseguir diferentes cosas Por ejemplo Podremos conseguir Haciendo progreso global Diferentes recompensas Que nos darán Gratuitamente Por ejemplo Pues una mochila También podemos conseguir El personaje crono Pero todo esto Nos lo explica En este vídeo Mirad Aquí nos dice Progreso personal Y progreso global Cuando alcances El 100% Del progreso global Que no se hablar Tendremos esta mochila Totalmente gratis Luego tendremos Que recolectar Tokens Para utilizarlos En esta máquina Y conseguir Diferentes skins Gratuitas Que aún no sabemos Cuáles son Aquí nos muestran Algunas Pero no están Nada mal Nos dice que El 19 de diciembre Haciendo clic Reclamas tu recompensa Ahí Y aquí reclamarás A crono O sea que Crono está confirmado Que será Totalmente gratis Un super regalo Que nos hace Garena En este nuevo evento De crono Me ha encantado Me ha encantado Es muy épico Y además chicos Que es que Crono chicos El personaje este Cristiano Ronaldo Nos lo van a dar Gratuitamente Además de Todas estas recompensas Que veis En este apartado De aquí La verdad Yo me he quedado Impresionado Ya con la skin De la moto Que hemos visto En la parte de aquí Ya me he quedado Impresionadísimo Pero al ver Ese vídeo Tan épico En el que nos dice Que vamos a poder Conseguir recompensas De De regalos Que nos van a dar Y además Pues eh A crono Totalmente gratis Es que está Muy bien Este vídeo Lo podéis ver Muy fácilmente Vais al evento De cronos Bajáis para abajo Y cuando ya no podéis Bajar más Le dais al vídeo Y aquí os dice Pues el tutorial De cómo se van a conseguir Todas estas recompensas Os lo vuelvo a poner Para que lo veamos Más al detalle Y leáis Todas las cosas Que pone aquí Vale Eh Nos dice Como os he dicho Que hay diferentes recompensas Sobre todo Es muy importante El progreso global Que podemos hacer En este evento Porque con el progreso global Nos darán Diferentes premios También Estos son los tokens Que luego utilizaremos Para nuestro progreso personal Y así Aumentar El progreso global Como veis Aquí Pues cuando llegue El progreso global Al 100% Como hemos dicho antes Nos darán Esta pedazo De mochila De crono Luego aquí Gastamos Los tokens Que no sé aún Cómo se conseguirán No sé si consiguen En misiones O en este evento De alguna forma diferente Pues los podemos intercambiar Por regalos Que son skins Mochilas Paquetes de skins Y cosas de estas Aquí tenemos Una recompensa especial Que no nos dice Cuál es Pero aquí nos dice Que hagamos Clic Chicos Para conseguir El personaje crono O sea Súper épico También luego llegará El nuevo evento De carrera cósmica Que ya sabéis Que está increíble Y que lo podremos Jugar más adelante Chavales También os quiero enseñar Otra cosita Porque si cambiamos De región Podemos ver Esta recompensa Que vais a ver Ahora mismo Como veis Si regresamos Otra vez A la región De Europa Podemos ver Un nuevo evento Que próximamente Implementarán En las demás regiones Que es este Que veis por aquí A ver si lo encontramos ¿Estará el último? Sí Es este evento Que intercambiando Esto de aquí Que son cubos De poder verde Podemos conseguir La tabla De crono Súper épica Mirad Que guapa Está esta tabla Y además Que se puede conseguir Totalmente gratis Esos cubos De color verde Se consiguen Matando Jugadores En partida Y en la caja De muerte Pues podrás Obtener Estos cubos De color verde Es muy sencillo También Este evento Estará llegando Próximamente También a la dama Así que no os preocupéis Pero ya sabéis Que sale Últimamente Las cosas Un poco antes En esta región De Europa En mi región Pero yo la enseño Aquí en primicia La tabla Está brutal A mi me ha encantado Y decirme Si vosotros Tenéis ganas De tener Esta tabla En el juego Es que es Muy pero que Muy épica De momento Los eventos Pues como veis Son idénticos Cambian un poco Según la región Pues en la región De Latam Habían dos premios Juntos Y en esta Pues están por separado Pero las demás recompensas Son casi iguales Estas recompensas También estarán llegando Supongo que a la región De Latam Este evento De conectarse al juego Cinco días Y conseguir la mochila De Crono Pero bueno Lo que falta Que llegue próximamente A Latam Es el calendario Donde os tienen que informar De todos los eventos Que llegarán A vuestra región Hay muchos Que ya lo están Implementando en el juego Pero falta un calendario Que os enseñe Todas estas cosas Pero bueno Chavales Esta era la manera De conseguir El nuevo personaje Crono Los reganos Del nuevo evento Y todas las cosas Que tenías que saber Sobre el nuevo evento Cronos Que está Increíble Y ahora chicos Vamos a pasar A la segunda parte Del vídeo Que como siempre Vamos a abrir Una casilla Del nuevo calendario De adviento De Marvel Si mucha gente Lo espera Pues chavales Vamos a abrir Una casilla En el día de hoy Ya hemos abierto Hasta el día 8 Que fue el día de ayer Y hoy tocaría El día 9 Os voy a dejar 3 segundos Para que me digáis En los comentarios De este vídeo Que creéis vosotros Que va a tocar En el día de hoy Así que comienza La cuenta atrás 1 2 Y 3 No ha sido atrás Ha sido para adelante Pero bueno Vamos a abrir Esta casilla de aquí Y a ver Que nos ha tocado En el día de hoy Lo pillamos Por aquí Lo pillamos por aquí Guardamos Estas cositas De aquí Y a ver Que pasa A ver Que ha tocado A ver Oh Quien es Quien es Quien es Creo que es La viuda negra Chicos Viuda negra Con el pelo De color De color Pelirrojo O marrón O como queráis Llamarle No me gusta mucho No me gusta mucho A vosotros Que os parece Es viuda negra Pero podría estar Un poco mejor La verdad En más detalles No me ha gustado demasiado Es muy simple Pero bueno Chavales Oye Un personaje más De Marvel Que nos ha tocado En el día de hoy Quiero que me digáis También en los comentarios Cual personaje Creéis que tocará En el día 10 El día de mañana Y a ver si acertáis Porque muchos de vosotros Lo vais acertando Yo tengo muchas ganas De que me toque Black Panther O algún personaje De Guardianes de la Galaxia Como siempre digo Porque me gustan bastante Pero bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo Activad la campanita Para saber Si sois Uno de los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo Últimamente En el canal Así que nada Como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego